El deporte más seguido por el mundo, cada vez más rápido, más fuerte, más copas, más esfuerzo. ¿Cómo ha evolucionado este deporte gracias a la ciencia? Mis queridísimos pulpillos pamboleros, ¿se han dado cuenta que los partidos de los 60s suelen ser mucho más lentos que los actuales? También los goles suelen ser de poca distancia y el balón no toma tanto efecto. En promedio, los jugadores de fútbol actuales corren un 30% más que los jugadores de los 90s y están jugando entre 60 y 80 partidos por año. ¿Cómo le hacen para exigirle así a su cuerpo crear esos goles y tener esa fuerza? Por supuesto, para que esta sopa fuera posible, la ciencia tiene que meter su cucharota. De hecho, hay universidades dedicadas al estudio del fútbol, que si bien no es una ciencia, ya que tiene demasiadas variables, sí se apoya demasiado del conocimiento científico, teniendo muchas ramas que se especializan en este deporte. Inicimos viendo los cambios que ha sufrido el balón a lo largo del tiempo. Antes estaba hecho de cuero, lo que hacía que fuera muy pesado y que pudiera absorber agua, así que a lo largo del partido iba cambiando su masa. El cuero es tan pesado que impedía que los goles pudieran ser de largas distancias. Con el desarrollo de los poliuretanos, los químicos lograron generar un balón que tuviera la capacidad de mantener su masa constante, que fuera más ligero y permite darle una forma mucho más circular. ¿Se imaginan este gol de Cristiano Ronaldo con un balón de cuero? Una curiosidad del balón es que está inspirado en el sólido platónico icosaedro. Lo que hicieron fue limarle los picos a los triángulos para que tomara esta forma circular, terminando en 20 hexágonos y 12 pentágonos. Esa es una gran curiosidad porque, según yo, todos eran hexágonos. Actualmente, los balones intentan tener la menor cantidad de costuras posibles, pero sí es necesario que las tengan, ya que de no tener y ser completamente liso, su movimiento sería poco predictivo. La tecnología en las playeras de fútbol también ha permitido que este deporte se vuelva mucho más atractivo, ya que antes se utilizaban playeras de algodón, que es un aislante térmico. ¿Te acuerdas que te lo ponía de chiquito tu mamá antes de ir a la escuela en invierno? Pues imagínate jugar con eso a las 12 del día, 90 minutos, con toda la intensidad. En los 90 se inicia el uso del poliéster en las playeras de fútbol y actualmente se utilizan aleaciones de poliuretano, lo que permite que el jugador pueda transpirar libremente y que la playera no se le pegue al cuerpo. Es importante que el futbolista pueda tener una libre transpiración, ya que actualmente llegan a sudar entre 2 a 4 kilogramos por partido. Esto es por el lado de la química. Pero la biología también ha permitido cambios importantes, por ejemplo, los tratamientos de plasmas. Esto permite que los jugadores puedan regenerar las fibras musculares mucho más rápido. La biología también ayudó a la creación de las nuevas canchas de fútbol, que son 95% naturales y 5% sintéticas. Esta aleación permite que la cancha sea un poco más flexible, lo que permite que el jugador, al momento de caer, tenga un poco de amortiguación. Otra cosa que ha ayudado a prevenir las lesiones de los jugadores es la nueva tecnología en los tachones, ya que permite que se expandan o retraigan hasta 3 milímetros para que se puedan equilibrar. También los tenis cada vez los hacen más anatómicos. Se moldan mucho mejor al pie como si trajeran un guante a los jugadores. Pero por más que se inventen cosas para prevenir las lesiones, la exigencia actual que tienen los jugadores es demasiada. Es por eso que las lesiones en promedio por jugador se volvieron de 1.9 por temporada, mientras que hace 20 años era de solo 1.3. Aún así, es relativamente poca la cantidad de lesiones en promedio, considerando la exigencia que están teniendo estas personas. Hay una lesión común en los jugadores de fútbol que sigue sin ser regulada por la FIFA. La demencia pugilística está más asociada a los boxeadores, pero también está presente en este deporte. Científicos compararon los cerebros de ex nadadores y ex futbolistas. Descubrieron que el cerebro de los ex nadadores está en perfectas condiciones, mientras que los ex futbolistas presentan lesiones a las fibras cerebrales, que son las encargadas de transmitir información entre las células. Así que por favor, recuerda no usar la cabeza. Pero no mi cabeza. Hablando de no utilizar la cabeza, se hizo un análisis de resonancias magnéticas en distintos jugadores. Lo que hicieron fue medir la actividad cerebral al momento del juego de jugadores de élite, promedio y personas comunes y corrientes. Notaron que los jugadores más experimentados presentan la menor actividad cerebral, ya que solo están utilizando el lóbulo frontal. Este es el encargado de la toma de decisiones. A diferencia de los jugadores novatos que también presentan actividad en el sistema límbico. Es decir, emociones. Este mismo estudio probó que los jugadores de élite pueden ver 7 probabilidades de juego en un segundo. Mientras que un jugador promedio solo ve 3 y una persona común vería borroso. Justito como yo veo sin lentes. El clínico Ken Bride es un científico dedicado al fútbol, autor de How to Score, Science and the Beautiful Game. Este hizo un análisis sobre los penales y vio que en promedio el 80% de los penales son anotados, el 10% fallado y el otro 10% atajado. Haciendo distintos análisis en la universidad que trabaja, dio como estimado la velocidad de los penales bien cobrados de 90 a 104 km por hora. Explica que una velocidad menor a 80 km por hora sería fácil para el portero atajarla y una mayor aumenta las probabilidades de fallarla. Debido a estas velocidades, el portero solo cuenta con 450 milésimas de segundo para poder atinarle a donde se va a lanzar. Porque eso sí, se tiene que lanzar. Si no, el portero se queda así. Los arqueros la llevan de perder en los penales. Aquí es cuando entra el entrenamiento y la psicología en juego. Y una pregunta por muchos. ¿Hay algún tipo de cuerpo en específico perfecto para jugar al fútbol? No sé, pregúntenle al gobernador de Morelos. O a Messi. O a Jorge Capos. La estatura, masa muscular y agilidad no son factores para generar a un buen jugador. Robbie Wilson, de la Universidad de Queensland, afirma que las habilidades físicas son mucho más importantes que las cualidades físicas. Pero esto no siempre es el caso. Por ejemplo, los jugadores europeos suelen tener el biotipo clásico de un gran atleta de alto rendimiento. Mientras que los jugadores latinos no tienen un promedio en específico. El adjetivo calificativo que le quieras poner a esa persona no va a definir si es un buen jugador o uno malo. Por ejemplo, no es necesario que un equipo corra tanto para demostrar que es un buen equipo. Media Coach mostró que los equipos de la liga que más corren están peor posicionados en la tabla. Mientras que los primeros lugares en la tabla tienen un gran kilometraje en el recorrido del balón. Mostrando que lo importante es la técnica. Como lo es el caso del fútbol femenil. Nuestro cuerpo es distinto. Nuestras fibras musculares no son iguales a las de los hombres, pero jugamos en las mismas canchas con los mismos tamaños. Esto genera que los partidos de fútbol femenil sean muchos más tácticos. Y de muchísima estrategia. Ya que hablamos de técnica, intentemos explicar lo que creían antes que eran goles imposibles creados por el genio Roberto Carlos. Fue tanta la controversia de estos goles que un grupo de físicos franceses publicó en el New Journal of Physics una fórmula que describe el movimiento del gol de Brasil contra Francia. Para lograr este tipo de goles con efecto, Roberto Carlos utilizó el fenómeno de la física llamado efecto magnum. que implica pegarle fuerte con la parte exterior del pie, lo que hará girar sobre su propio eje al balón y generará algo que se llama sistema de alta presión en la parte de arriba y uno de baja presión en la parte de abajo. En el video de huracanes vimos que los sistemas de baja presión generan fuerzas que comprimen los alrededores al centro. El sistema de alta presión lo que hará es empujar los alrededores. Esto provocará que se genere una fuerza parada, provocando el efecto de la curvatura de los giros. Una vez más, los goles imposibles no serían posibles sin ayuda de la ciencia de los materiales. Dicho el gol contra Francia es interesantísimo porque alcanzó una velocidad de 30 metros sobre segundo a una distancia de 32 metros, lo que permitió que el balón se curveara 4 metros. La ciencia y la tecnología han jugado un papel clave en el desarrollo del deporte más seguido por todo el mundo. Si bien la FIFA es complicada para aceptar nueva tecnología, ya que económicamente es mucho más rentable tener partidos sucios, donde sea controversia el arbitraje y las lesiones, que tener un partido mucho más pausado. Recuerda que no todo es ciencia, pero ella sí está en todos lados. ¿Cuál es el gol que más te ha impresionado? ¿Sabías que los jugadores sudaban tanto? Y ahora sí, solo nos queda esperar que nueva tecnología nos traerá a Qatar. Por ahora disfrutar que tenemos las Champions, las Ligas y las Eliminatorias rumbo a Qatar. Ahora solo queda que tú te suscribas a Pulpo Culto y le actives la campanita de notificaciones para más curiosidades con respuesta. Nos vemos en el siguiente video de Ciencia hasta en la Sopa. ¡Chao!